Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Comunitas le ofreció a Cristina objetos realizados por la cooperativa. La cooperativa de trabajo participó en el acto por el Día de la Bandera realizado el 20 de junio en la ciudad de Rosario y le regaló a la presidenta Cristina Fernández dos rompecabezas y la última edición de su revista Que Zapa, ambos realizados por las unidades productivas de la empresa autogestionada. Fecotra participará de una jornada de investigación y debate sobre economía social y cooperativismo en el agro hispanoamericano. El jueves 25 de junio, la Mesa de Economía Social y Solidaria de Azul, Mesa, de la cual Fecotra forma parte, expuso acerca del trabajo que esta mesa regional ha realizado como espacio de construcción de una economía que promueva la agricultura familiar. La misma se enmarca en las decimosegundas jornadas nacionales y en las cuartas internacionales de investigación y debate del SEAR. Se realizó la Asamblea Ordinaria de FAES. El pasado viernes 19 de junio, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa, FAES, llevó adelante la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2014-2015. En el marco de este acto democrático, se renovaron parte de las autoridades, resultando de la votación la confirmación del doctor Ricardo López como presidente de la entidad, a la vez que Fecotra fue electa para ocupar una vocalía titular y una suplente. El SECOP presentó un curso en San Miguel del Monte. En los próximos días, el SECOP, en conjunto con el Centro de Formación Profesional 402 de Las Flores, dará inicio al curso Cooperativismo y Economía Social. A mediados del mes de junio, la coordinadora del SECOP, Paola Acosta, y Marisol Ferreira, encargados del dictado del mismo, presentaron ante los alumnos las temáticas a desarrollar. Sobre este tema, ampliamos con Marisol Ferreira, técnica en cooperativas y miembro del SECOP, y encargada del dictado del curso. El SECOP es el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de Fecotra. Nosotros, digamos, en este área, es el área de educación que tenemos dentro de la federación, articulamos con muchos organismos, así como los centros de formación profesional, como en este caso, que gracias al Centro de Formación 402 de UPCN de Las Flores, pudimos llegar a este curso de San Miguel del Monte. Entre otros centros de formación que articulamos, también lo hacemos con las universidades, con organismos públicos, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo. Como así también articulamos con las distintas seccionales que tenemos en la federación, y también con cooperativas que están asociadas a nosotros, y con grupos pre-cooperativos a los que nosotros les damos asesoramiento para el proceso de formación de la cooperativa. Este curso que vamos a dar en San Miguel del Monte tiene una duración de 340 horas cátedra. Lo que vamos a desarrollar son las herramientas legales administrativas de la cooperativa, la parte de la gestión participativa y una planificación también. Básicamente es, digamos, las personas que participen en el curso tengan las herramientas para conocer cómo se maneja una cooperativa, cuál es la estructura de la misma, y a su vez también que conozcan los pasos a seguir para la constitución de la cooperativa, y la documentación a presentar una vez que se haga la asamblea de la misma. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto